En este video te enseñaré a usar Fedora, el más futurista, pero antes una aclaración, este Linux, si bien puede ser usado por principiantes. Si no aceptas estos puntos, usa Ubuntu o Sorin. Primero, no tienes miedo a probar algo distinto, estás interesado en lo último en tecnología, no te molesta actualizar seguido y, por último, si usas una NVIDIA moderna para jugar, debes lanzar este comando en la terminal. Si esto no es un problema para ti, puedes continuar, de lo contrario, mira mi video de Sorin, el Linux más fácil, o Ubuntu, el más usado, y elige el que más te guste. Lo primero que nos encontramos es la pantalla de bienvenida. Es muy importante activar el repositorio de terceros. Ponemos nuestro nombre y contraseña y damos continuar. Como puedes ver, Fedora es distinto a lo convencional, pero aún así te puedes acostumbrar a usarlo y, una vez lo haces, es muy cómodo. Aquí tenemos las carpetas. Haciendo clic aquí, podemos apagar la PC o entrar a nuestra configuración. Desde allí, podemos cambiar opciones como la apariencia, el sonido, la resolución de pantalla o ver los datos de nuestra PC. En la aplicación software, podemos instalar aplicaciones. Aunque la primera vez puede que demore por las primeras configuraciones del sistema, te recomiendo reiniciar antes de usarla. Las primeras aplicaciones que vamos a instalar serán LibreOffice, un reproductor de video, en mi caso recomiendo celuloide. Por último vamos a codificaciones e instalamos el codec H264 para video. Hecho todo esto, ya estamos listos para utilizar nuestra computadora. También podemos instalar otras aplicaciones populares como Google Chrome. Todo lo que necesites lo encontrarás aquí. No hay necesidad de buscar nada en internet. Incluso podemos ejecutar aplicaciones de Windows con la aplicación Battles instalada. Seleccionando Gaming para mayor compatibilidad, aquí te demuestro como, en una botella aislada del sistema, instalo una aplicación de Windows sin ningún inconveniente. Esto no lo recomiendo a menos que sea extremadamente necesario. Siempre utiliza el programa oficial que te mostré para instalar todo lo que necesites. Si bien algunas aplicaciones como Photoshop no están disponibles, tienes varias alternativas para el diseño y también para todo lo que necesites, pruébalas. En Fedora, no podemos dejar el sistema sin actualizar por más de 6 meses. Para ello, solo vamos a la parte de actualizaciones y damos descargar. Podemos instalar Steam con un clic, pero en Fedora, debemos ejecutar este paso adicional en la terminal para tener la máxima compatibilidad con los Joystick. Activa Steam Play para tener la máxima compatibilidad con Windows. También tenemos Lutris para instalar juegos de Windows que tengamos descargados en nuestra PC. Para ello, solo haz clic en el signo de más y luego instalar juego. Tenemos también Heroic, para instalar juegos de Apegames, si es que tienes. Para verificar la compatibilidad de tus juegos, puedes ir a la página Proton, Lutris.nar o simplemente buscar el juego más Linux en YouTube. Ahora vamos a ver cómo instalar Fedora. Primero, vamos a la página oficial y seleccionamos la versión Seldor Blue que es la de este video. Descarguemos la aplicación llamada Etcher, insertemos un pendrive vacío con al menos 8 GB de capacidad y seleccionemos el USB en la aplicación. Prestemos atención para seleccionar el dispositivo correcto, ya que se borrarán todos los datos del USB. Hacemos clic en Flash y una vez finalizado el proceso, reiniciamos la PC. Ahora tienes que ingresar al BIOS de tu PC. Es una tecla que debes presionar al iniciar la computadora, generalmente es del F2 o F12. Una vez allí, ve a la opción Bot y cambia el orden para que el USB sea el primero en arrancar. Raramente es necesario desactivar la opción Secure Boot. Presionamos Enter, elegimos el idioma, teclado, ubicación, destino de instalación. Ponemos que libera espacio y seleccionamos eliminar y reclamar espacio. Damos comenzar y cuando termine, reiniciamos. Listo. Ahora tienes un sistema operativo gratuito adaptado a las últimas tecnologías que mejora constantemente. Suscríbete y no te pierdas mis otros videos.